Así que va la victoria Así que va la victoria Y va la victoria Así que va la victoria Y va la victoria La victoria Yo ya te alegra Yo ya te alegra Con el protector para mí y creer Oh 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 Libertad 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 Ohoo oh oh Libertad 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 Loi nao, loi nao, lich te no déjero Magic mana de gloria Primata mana de gloria Mix by DJ Don't nick film Venga, ya Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.